tenemos más información de último minuto de venezuela mucha atención hugo carvajal en eeuu sería la clave para encerrar a nicolás maduro el gobierno español aprobó la extradición tardía del ex jefe de inteligencia militar de venezuela hubo carvajal a eeuu carvajal enfrenta cargos de tráfico y también de armamentos pero eso no es todo carvajal tendría pruebas contundentes que encerrarían a nicolás maduro y a diosdado cabello entre otros por cuestiones de tráfico ya existen cargos contra diosdado cabello tarek el aysami y otras figuras se dice que tienen también pruebas y cargos a nicolás maduro pero no las han activado como una especie de negociación donald trump e iván duque se reunieron casualmente para hablar parte de la estrategia que tenía que ver con el tráfico en la región un arcoestado como el de nicolás maduro sería una buena razón para extraerlo y que enfrente a la justicia estadounidense de la misma forma que lo hicieron con noriega hace varias décadas atrás quien fue detenido por la vea en su propio país y es que estos cargos de tráfico permiten a la dea a trabajar en países incluso aunque los gobernantes no aprueben su entrada son leyes de eeuu hubo carvajal a maduro estar ya los cabecinos eeuu o en contacto colaborando con la justicia recordemos que carvajal ha cambiado la versión en varias ocasiones ha dicho que está dispuesto a colaborar para que encierren a maduro pero algunas amenazas contra él lo habrían hecho cambiar luego de opinión todo esto podría ser una estrategia para que hubo carvajal pudiera acusar a los del régimen de maduro pero también el gobierno de pedro sánchez junto a maduro quizás habrían ayudado a que fuese tardía su aprobación para ser extraditado lo tenían capturado vigilado y ahora no está pero hay un juego que es en dos equipos se abren dos casos contra carvajal uno en nueva york y el otro en florida por vínculos con grupos rebeldes y tráfico todo esto sería para negociar con él carvajal en teoría está desaparecido como si hubiese escapado pero algunas fuentes indican que él ha sido un doble agente y que para su protección habrían hecho todo esto y estaría pactando con la justicia de eeuu a cambio de reducción de penas e inmunidad nicolás maduro dios dado cabello y otros tiemblan porque esta vez no tienen ninguna comunicación y es muy probable que si carvajal se decide en cooperar con eeuu vayan a buscar a nicolás maduro de la misma forma que lo hicieron con noriega en panamá díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal un saludo